Gracias por continuar aquí en las noticias de foro, mire, el ex gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, ha renunciado esta tarde al Consejo Político Nacional del Partido Revolucionario Institucional. En una carta dirigida al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, y a su secretario técnico, Pablo Angulo, apunta que renuncia en un acto de congruencia con sus convicciones políticas, democráticas y morales, pues, entre otras cosas, asegura que no puede convertirse en observador de abusos, faltas de respeto y de trampas. Astudillo convoca a Alejandro Moreno a revisar su estadía en la dirigencia del Instituto Político y le pide no seguir generando entornos y circunstancias que nos acercan a las elecciones muy desgastados y que nos precipiten a debacles anticipadas. Es lo que dice Héctor Astudillo en esta carta de renuncia al Consejo Político del PRI.